Bueno, en primer lugar, agradecer. Gracias porque hubo un gran acompañamiento a la fórmula presidencial de Daniel Scioli-Carlozzanini, a la candidatura de senador nacional de Omar Pelotti junto con María de Los Ángeles Agnum, también a toda la lista de diputados nacionales que integro, que me toca encabezar, junto con Silvina Frana, con Alejandro Ramos, con Lucila del Potti, con Claudio Tessini, y a Diego Mancilla como candidato a la votación del Mercosur. Se notó que ese acompañamiento que nos dio la gente viene con mucha alegría, pero también con una gran responsabilidad que es la tarea que tenemos que seguir haciendo de manera diaria. Y lo tomamos de esa forma, estamos muy contentos, pero ya militando, trabajando, conversando, dialogando, buscando las respuestas a lugares de las provincias que tienen inconvenientes para llevar nuestra tarea legislativa y nuestra tarea de gestión, que es el nuevo rol que tienen los legisladores nacionales, que lo tienen que cumplir así, porque la gente lo exige. Yo creo que tenemos que avanzar en ordenamientos que tengan que ver con parar la especulación inmobiliaria, en donde se va a necesitar la integración de los municipios, de la provincia y de la nación, que tiene que ver con legislación nacional, que ya tenemos en el nuevo Código Civil y Comercial, en un artículo que tiene que ver con las posiciones monopólicas o de abuso de derechos, y a nivel local tiene que ver con ordenanzas que se puedan crear. Hay un proyecto de ley, de ordenanza, que estuvo trabajando la agrupación Giro dentro de Ciudad Futura, que Juan Monteverde lleva adelante, que habla de la inmobiliaria estatal, que es interesante que hay que analizarlo, y también de Marina Magnani, que habla sobre los precios cuidados para poner un límite a la carterización que llevan adelante las inmobiliarias, que eso hace que suba el precio de los alquileres, cuando suben el precio de los alquileres suben el precio del terreno. Entonces tenemos muchos beneficiarios del Procrear que no consiguen terreno para poder construir su vivienda, y es algo que tenemos que trabajar. Y de la nación la podemos integrar en esa mesa de trabajo en búsqueda de las soluciones. Y como eso se toma como ejemplo de la ciudad de Rosario, se puede llevar al resto de las ciudades, como Villa Constitución, como Arroyo Seco, que también han tenido una gran especulación inmobiliaria, atento que sus ex intendentes, que terminan su mandato el 10 de diciembre, tenían inmobiliarias, y a lo mejor no promovían los loteos sociales o comunales, o la posibilidad de construcción de vivienda, porque ellos tenían intereses creados. Y esto es lo que la gente también está viendo, que la respuesta a casos concretos ya se ha elevado el piso de la demanda. Hoy, por supuesto, que es una necesidad de siempre, que fue tener la posibilidad de la vivienda propia. Pero también viene complementada con el resto de las políticas que están dando la respuesta. En materia educativa, la inversión que se ha hecho, la ha hecho el Gobierno Nacional. En materia de salud, la inversión que ha hecho, se ha hecho el Gobierno Nacional. En materia de seguridad y combate contra el delito, la inversión que se está haciendo del Gobierno Nacional, y se le pide y se le exige a la provincia que responda, que dé respuesta, que planifique una política de seguridad en el mediano y largo plazo, pero con efecto hoy, en el corto plazo, aprovechando que están las presencias de las fuerzas federales. ¿Y qué es lo que falta? Tenemos que ir por eso, tenemos que ir por la integración regional. Esa integración regional tiene que ver con el Ministerio de Comunas y Municipios, que Daniel Zivoli ya planteó que va a generar, porque con esa integración política regional, viene de la mano también con las economías regionales, en donde no hay una respuesta única para todas las economías regionales, como algunos dicen, que debe ser la modificación del tipo de cambio, sino hay medidas específicas a trabajar, apuntando a la logística en algunos casos, al financiamiento en otros, cuestiones impositivas en otros, y trabajar junto con el Intendente, con el Presidente de Comunas, con el Senador Departamental, para integrar la región y proyectar ahí una región económicamente viable, donde los jóvenes tengan el arraigo a través del empleo, el desarrollo industrial y, por supuesto, el cuidado del medio ambiente, que se complementaría con la educación, la salud y la seguridad, que son responsabilidades del Gobierno Provincial, en donde el Gobierno Nacional hace sus aportes. Nosotros tenemos mucho para mostrar, y cada cosa que mostramos, ya sea con la política que se toca, de un Procrear que, un emprendimiento inmobiliario terminado al Procrear, o un crédito bicentenario que favoreció el crecimiento de una industria, en donde se tomó más mano de obra, inversión en ciencia y tecnología y en educación, como en la Universidad de Rosario, del Litoral, y la nueva universidad que se está creando en Rafaela. Podemos decir la cantidad de obra pública que se ha hecho desde comunas muy chiquitas a ciudades muy grandes del Gobierno Nacional, más la inversión de manera indirecta en beneficio de la ciudadanía, como la jubilación, las pensiones, y todo lo que tiene que ver con la Asignación Universal y los programas educativos, más becas. Nosotros podíamos mostrar eso, pero esto se podía hacer gracias a que la Argentina está desendeudada por el esfuerzo de todos los argentinos, y sobre todo por la decisión política de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Y gracias a esa decisión política, la Argentina no se ha seguido endeudando, y las generaciones que vinieron, a las que tomaron esa decisión, que no fue toda una generación, sino algunos gobiernos militares y gobiernos democráticos que tomaron la decisión de empeñar la Argentina y que las futuras generaciones la paguen, ha permitido que tomemos las medidas de manera autónoma, que ahora para cuidar nuestras economías regionales, para llevar adelante el programa de crédito argentino, que es el Procrear, para poder llevar adelante programas de inclusión social importantes en la Argentina, tengamos en cuenta las decisiones que se toman en la Argentina y no con presión externa. Y ahí viene un debate muy fuerte, que es cómo seguimos defendiendo en la Argentina la negociación de la deuda que están reclamando los fondos buitres, en donde ya el Congreso Nacional fijó posiciones con respecto a los canjes de deuda del 2005, 2007, 2010. Y eso es lo que vamos a seguir aplicando, eso es lo que queremos seguir llevando a cabo y es por eso también muy importante que el resto de los candidatos a diputados nacionales y senadores nacionales digan qué posición van a tener, qué posición van a tomar, porque el Congreso Nacional es el encargado de fijar esa posición para que la negociación la haga el Poder Ejecutivo posteriormente. Es una de las atribuciones del Congreso. Y es bueno que lo digan, que lo fijen, porque tiene mucha incidencia en el presente y en el futuro de las futuras generaciones de toda la Argentina, porque ahí tiene que ver la implicancia de si las decisiones políticas y económicas se toman acá, en base a lo que define la soberanía popular, o se toma a otro lugar como en otra época. Y por eso nosotros podíamos mostrar lo que hicimos. Y a mí mismo mostrábamos lo que hicimos porque también contamos qué queremos seguir haciendo, como te lo expliqué antes, qué queremos seguir haciendo, romper la especulación inmobiliaria para que cada uno pueda tener su caso para un alquiler de acorde. Que en la comercialización de los productos alimenticios tengamos un valor de referencia en donde la especulación de las grandes cadenas no sea excesiva y se defienda el bolsillo de los trabajadores. Que en la cadena productiva, por supuesto, cada economía regional tenga una respuesta, no una medida única, sino una respuesta a las necesidades de hoy cuando el mundo se está cayendo. Y por supuesto, como te decía antes, en educación, lograr que la orientación de nuestras escuelas tenga que ver más con la ingeniería, con los oficios, que con las ciencias humanistas o las económicas, que muchas veces, a lo mejor, después no tienen la salida laboral necesaria para el momento del país que se está viviendo, con la industrialización que se está tomando y sobre todo para tener un mejor salario y una mejor calidad de vida. Y después, salud y seguridad que corresponde a los gobiernos provinciales, pero se debe complementar con la tarea nacional. Entonces, podemos hablar de cada cosa porque las medidas que tomó el gobierno nacional han, como decirte, de manera directa o indirectamente, beneficiado a los 40 millones de argentinos. Y desde ahí, que cada vez que se toma una decisión, se toma para defender a los trabajadores, para defender las futuras generaciones, para defender las generaciones del presente y, por supuesto, tienen la mejor calidad de vida.